¿Qué pasa, Hagen? ¿A qué viene tanta prisa? Buenos días, señor. Buenos días. Hemos recibido una denuncia. ¿Qué denuncia? Ah, de control canino. Es por el perro. ¿Cómo? Han denunciado que su perro ha mordido a alguien. Yo no tengo perro. ¿Y eso qué es? Es un elefante. Es que no lo ve. Ese perro es de raza mixta, no es de pura raza húngara. Debe abonar una tasa. ¿Quiere abonarla ahora o prefiere hacerlo por giro postal? Yo no tengo ni tendré perro. El perro es de mi exmujer. No pienso pagar a nadie por él. Mi exmujer no vive conmigo, ni tampoco su perro, ni sus pulgas. Es un chucho callejero. Debe abonar una tasa por él. ¿Y si no pagó? Pues lo llevaremos a la perrera. Hoy mismo. Entiendo. La próxima vez no quiero ver al perro aquí. Ya no estará. El perro no está registrado. ¿Qué pasa? Nada. ¿Has dormido bien? Ajá. Vístete. Me ducho y te llevo a clase. Vídeo bien. Vídeo en mi exmujer, ¿o que es el perro lasbras? Esa esploda. Gracias.